en este vídeo te enseño a hacer paso a paso este espectacular sombrero tipo pescador lo mejor es reversible son dos sombreros en uno primero te voy a mostrar cómo saque el molde me apoye en esta plantilla que encontré en pinterest y este es para una talla estándar como una talla media el contorno total de la cabeza son 56 centímetros de para hacer la copa necesitamos hacer una base que es circular aquí vamos a hacer la mitad para eso mira las medidas que tiene una base de 16 y una altura de 7.5 y la idea es unir esos puntos vamos a hacerlo haces con calma si no eres tan ágil con la mano lo que puedes hacer es hacerlo con una figura circular que tengas en la casa ahí donde dice doblar es porque ahí la tela va doble de esta pieza vamos a necesitar una vamos a sacar una sola una sola vez esta pieza listo ahora vamos a hacer el lateral de esa copa para eso tengo un rectángulo que tiene 10 de altura por 14 de ancho en la plantilla iguales ahí están todas las medidas lo primero es que a ese lado le tomas una medida de 1,25 centímetros abajo ahí en ese lateral le tomas una medida de 2 centímetros y en la parte de abajo de 1.5 1,5 y vamos a unir esas dos medidas la de 2 con la de 1.5 de forma recta y ahora la de 1.25 con la de 2 la vamos a unir de forma semicurvita y hace una semicurva y abajo también haces una semicurva subiendo y ahí tendríamos la base de la copa ahí también la tela debe ser doble de ésta si vamos a sacar 2 necesitamos dos piezas de ésta iguales y así tendríamos la copa del sombrero con la base cita y ésta ahora vamos a hacer el ala de todo el sombrero para eso tienes una pieza de 16 por 15.5 un cuadrado trazas una diagonal en la mitad y en la diagonal vas a tomar las siguientes medidas primero de arriba hacia abajo 9 y después de abajo hacia arriba 6.5 hay 9 centímetros a 6.5 y ahí en la mitad deben de quedar 6,75 ahora en ese lado vas a tomar una medida de 6,5 y en este lado de 6,75 y vamos a empezar a unir los puntos todos estos puntos son semicurvos entonces vas lo que te digo lo puedes hacer con la mano yo ahí hago lo que hago es con un lapicito de una punta mucho más gruesa me ayudo para que me dé esa agilidad de hacerlo y si no buscas un elemento circular que tengas en la casa ahí nos faltaría una sola medida de 1.5 y la vamos a unir con la de 6.5 arriba y ahí estaría esa pieza del ala lista de esta también necesitamos cortar 2 y esta también acá en el otro extremo es doble donde dice doblar es porque la tela y va doblada o sea que cuando se abre la pieza queda más grande cita cierto ahí dice doblar entonces ahí tendríamos el ala del ala son dos de la base de la copa son dos y de la de la de la del lateral de la copa son dos y de la base de la copa es uno que es el circular ahí tendrías entonces los moldes ahora como lo verificamos mira este es uno mide el contorno el contorno total da 24 y aquí en la base que donde vamos a pegar ese contorno mide 12 pero recuerda que como a por va por la mitad 24 y aquí está la base de la que mide 14 y la base de esta otra pieza mide 14 así puedes hacer los tuyos si los quieres hacer personalizados ahora estas son las dos telas con las que voy a trabajar una es un jean y la otra es una tipo anti fluido y aquí ya tengo las piezas primero la recorte en esta tela adhesiva porque quiero que me queden con bastante cuerpo el sombrero y después las pegue a la tela con una plancha con el calor la voy a recortar y voy a dejar la pestaña de la costura la puedes dejar de un centímetro de lo que tú quieras ahí estaría mira una dos y dos y lo que vamos a hacer lo que vayamos haciendo con una tela lo vamos haciendo con la otra primero vamos a armar la copa y para eso vamos a pegar los laterales a unirlos y voy a unir los de una tela y los de la otra vamos a ir haciendo las dos a la vez es como si hiciéramos dos sombreros le planche las costuras abiertas a ambos y voy a traer las bases y voy a marcarle y toda la mitad algunas marcas para ir a enfrentar con las costuras que tiene la pieza de la base de los laterales y ahí vas a sostener con afileres organizas muy bien porque vamos a ir a coser eso coces tanto el de esta tela como el de la otra tela si quieres puede hacer pequeños piqueticos para que se te acomode mejor la tela a la máquina ahí estarían cocidos y ahora vamos a armar el ala para armar el ala mira que muy sencillo unimos estas dos piezas las otras dos planchamos costuras abiertas y así estarían y yo lo que voy a hacer es aprovechar le voy a marcar los centros para ir a organizarlo muy bien con la base con la copa que ya está lista cierto entonces vas a enfrentar las costuras y enfrentamos derecho con derecho sostienes con alfileres yo lo que hice fue acomodarlo así pero a la hora de coser lo que hice fue voltearlo hacia el otro lado para que me quedara más cómodo la costura en la máquina realmente lo que hago con este lo hago igual con el otro en parejas muy bien revisas que todo todo te dé que no haya quedado sobrante por ningún lado y vas a ir a coser y lo mismo que haces con este lo haces con el de la otra tela y así estaría mira que tengo dos sombreros hechos y ahora lo que voy a hacer es unirlos para unirlo voy a enfrentar derecho con derecho voy a centrar las costuras y voy a pasar una costura por todo el contorno dejando un espacio dejó un espacio como de 6 centímetros para voltear al derecho lo volteo al derecho fui y lo planche súper bien ahí el espacio lo voy a doblar voy a poner un alfiler citó y lo planche muy muy bien cuando tenía planchado y ahí sí me voy a hacer una costura por todo el contorno y para decorar la organización otras dos costuras y así quedó mira qué fácil qué sencillo y hermoso queda este sombrero te espero en los comentarios para que me cuentes si te vas a animar a hacer el tuyo y si tienes alguna duda alguna pregunta tú sabes que siempre estoy para ti